2 o 1 2 para atacar ¿Tú sabes el español? ¿Cómo pasó? Ayer iba a trabajar cuando venían dos tígeles, un motor entonces tenía un celular en la mano, ellos quieren quitar el celular, ellos no quieren entonces por ahí que agarró una pistola y se mandó y le dio un tiro con la naiga ¿Dónde vio usted? En la paja ¿A qué hora fue ese? Ese fue a las 7 de la mañana ¿Estamos en construcción? Sí, trabaja en construcción, pero ayer no iba a trabajar en construcción iba a trabajar en una finca un cununco primo mío ¿Cómo se llama él? Se llama Michael Diveni Michael Diveni Michael Diveni ¿EnjoyО Ech accomusar no?